Román, una hermosa tradición viene de tus abuelos, la tenés como una tradición familiar, se puede decir, para este 1 de agosto que es tomar caña con ruda. Sí. ¿Qué significa? Bueno, tenés acá tu negocio, la vendés también aquí en esta zona para la gente que sabe y a los que no saben le contás. Sos como también un predicador, digamos, de esta tradición. ¿De dónde viene esta tradición? ¿Cómo empieza? ¿Cómo llega tu familia? Esto viene de chiquito, en mi casa nos criaron que el 1 de agosto se toma caña con ruda, viene de mi abuelo. Mi abuelo tiene parientes que vienen del norte y esto viene de los pueblos originarios del norte. Esto en realidad se hace una ofrenda a la Pachamama, a la tierra madre. Esto se arrancó en el norte argentino que después se hizo una tradición en todo el país. Y hay países de alrededor que también lo hacen el 1 de agosto, como de limpieza, una purificación. Lo que se busca es como fortalecer el sistema inmunológico. Claro, porque lo hacen el 1 de agosto, porque en agosto hay una estadística en el norte argentino, hace muchos años, que se moría la máxima cantidad de población y de animales por el frío y por la lluvia. Entonces esto también era como para fortalecer todo eso. Por eso lo hacen también el 1 de agosto. Sí, nosotros acá en el negocio la vendemos. Yo voy al mercado, yo tengo verdulería, voy al mercado. Y en el mercado, claro, al ser tan popular, en el mercado es moneda corriente. Vos hay 1 de agosto y en todos los puestos te ofrecen caña con ruda. Nosotros acá en el negocio vendemos. De hecho hay clientes en este barrio que por ahí no saben lo que es. Y bueno, uno también te cuenta un poco de qué se trata. Digamos que también, aparte de ser una tradición que viene del norte, que ya es una tradición argentina, ¿no es cierto? Se puede decir que es para compartir, es como un buen deseo, un augurio, es a la otra persona de que tenga salud. Sí, claramente, es para purificar el alma, para dejar atrás todo el augurio del año feo. Mientras arranca el 1 de agosto, dicen que se empieza a achicar el invierno y empiezan a venir las flores de la primavera y es para limpiar. Siempre es para compartir. Bien, y en el caso de tu familia, hablando de compartir, tu abuelo se lo pasó a tu papá, tu papá a vos, a tus hermanas, a tus hermanos, digamos, a toda tu familia. Primero es una tradición, ¿se juntan a tomar un poquito de caña con ruda? El primero, por lo general, nosotros ya todos, como ya venimos, esto se prepara el 1 de julio, para que se deja un mes macerando, para que agarre bien fuerte, y por lo general, nosotros nos juntamos el 1 de julio a preparar. Y ahí ya nos llevamos cada uno a nuestra caña, porque, viste, ya somos todos grandes, la familia, viste, juntar todas las familias el 1 de agosto es un poco más complicado. Pero bueno, son fervorosos seguidores de esta tradición, que esperamos que mucha más gente la tenga, y que esperamos, en una etapa de pandemia, ¿no es cierto?, tener un buen augurio de salud. Sí, 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 espero, esto sigue, esto creo que no va a frenar nada, al contrario, cada vez somos más los que lo hacemos, y fíjate, de hecho, ustedes están acá hoy para que también un poco de la gente se pueda enterar de qué se trata. Sí, esto continúa.